bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos una muy buena oportunidad que nos ofrece el exchange binance se trata de la nueva sección que han añadido dentro de la opción de nfts desde la cual nos ofrecen la posibilidad de comprar juegos nft desde su fase más temprana esta fase se llama ego inicial game offering y vamos a poder comprar las mystery box de cada juego en particular desde mi punto de vista esto es brutal porque todo lo que listan en vainas ya ha pasado una serie de filtros y una serie de requisitos para poder ser listado dentro del exchange más grande que existe en la actualidad existen muchísimas plataformas como por ejemplo dap radar desde la cual podemos filtrar tanto por blockchain como por temática ya sea nft de fi juegos etcétera tenemos muchísimas opciones para poder encontrar cuáles son los mejores proyectos en cualquier ámbito que realmente nos interese además también hay muchísimos youtubers bloggers etcétera que están constantemente subiendo vídeos de distintos juegos debes tener mucho cuidado con todo lo que ves por internet porque no todo lo que reluce es oro todos vamos buscando el nuevo axi infinity y creo que axi infinities no van a ver tantos como nos van a hacer creer así que muchísimo cuidado con esto es por ello que consideramos que desde vainas ya están haciendo un trabajo previo de investigación por nosotros y también muestra de que estos juegos realmente tienen potencial es que normalmente las preventas se agotan en cuestión de minutos de hecho hoy día 18 de noviembre he estado intentando comprar packs de nft de star sharks y la verdad es que no he podido tenía la cuenta fondeada lo tenía todo de forma correcta y se han agotado en cuestión de menos de 10 segundos es increíble la rapidez con la cual se han agotado sinceramente pero bien de qué se trata esta opción de gaming nft de vainas esto es completamente nuevo como acabo de decir y tal y como nos indica las siglas ego significan inicial game offering como ya hemos comentado y nos dice que esta oferta de juegos inicial son activos de juegos de nft de proyectos de juegos de primer nivel disponibles exclusivamente en vainas nft antes de nada si no tienes una cuenta en vainas recuerda que abajo en la descripción del vídeo tienes un enlace con el cual obtendrás un 20 por ciento de descuento en todas las comisiones de por vida te va a llevar menos de cinco minutos simplemente después de pulsar sobre el enlace te lleva a esta nueva ventana seleccionas tu país a continuación le das a continuar y simplemente utilizando un correo electrónico y una contraseña podrás suscribirte a continuación muy importante debes verificar el correo electrónico también tu número de teléfono y por último hacer una verificación de tu dni pasaporte o carnet de conducir te recomiendo que verifiques tu perfil porque vas a poder optar a un sinfín de posibilidades también si tienes cualquier duda en nuestra web satoshi factory puntocom en la pestaña de exchange tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona el exchange vainas tienes también el vídeo que te estará saltando por aquí arriba en el cual te lo explicamos todo en menos de cinco minutos para que crees y valides tu cuenta muy muy sencillo ya con tu cuenta creada y validada simplemente para encontrar esta opción de los juegos aquí arriba en el menú que tenemos en la parte superior tenemos esta pestaña que nos dice nft simplemente clicamos en esta opción y aquí dentro tenemos distintas opciones de hecho tenemos varios vídeos ya en el canal hablando sobre los nfts y demás te dejaré un vídeo por aquí arriba en el cual tienes todos los pasos básicos para que entiendas cómo funciona el marketplace de todos modos tienes el canal y grupo de telegram abajo en la descripción del vídeo en los cuales si tienes cualquier duda o cualquier cuestión estaremos encantados de echarte una mano a intentar solucionarla bien a continuación otra vez en el menú superior tenemos cajas misteriosas tenemos también el mercado y por último gaming y clicamos en esta opción y es aquí donde vamos a poder encontrar todas las opciones de juegos ya existentes o de próximos juegos que van a ser listados dentro de vainas por ejemplo recientemente listaron el de saibal el cual tuve la suerte de poder comprar tres packs de nft de hecho realicé un vídeo porque me parecía una oportunidad muy muy buena te lo dejaré por aquí arriba para que le des un vistazo ya que recientemente he visto nuevas actualizaciones que están haciendo y es muy probable que próximamente realice un nuevo vídeo por cierto si te gustaría verlo te puedes suscribir y dejarte un buen like para apoyar el contenido del canal seguimos bajando y podemos ver también cuáles son los juegos que se están listando dentro de esta opción de ego por ejemplo tenemos el famoso tetan arena el cual por cierto mañana día 19 de noviembre van a realizar el segundo drop hace muy pocos días estuvimos participando en el primero lo han publicado hoy mismo en twitter aquí lo tenemos habrá cajas comunes épicas y legendarias los precios van a ser de 100 200 y 1000 dólares respectivamente y en este caso vamos a tener más packs que la anterior en este caso son 30.000 de común 16.500 de épicos y 3.500 de legendarios nosotros vamos a intentar comprar un legendario ya lo estuvimos probando la anterior vez pero nos dio una serie de errores porque hubo una demanda muy muy alta de aproximadamente 4 millones de personas para un total de 26.000 packs la verdad es que la demanda es increíble este juego es muy muy prometedor y en este caso no lo vas a poder comprar si estás interesado a través de Binance NFT sino que tienes que conectarte a la red de Binance Smart Chain a través de tu billetera de Metamask u otra que sea compatible también tenemos otros juegos como por ejemplo el de Alice también tenemos Faraland que por cierto también realizamos un vídeo hace tiempo Minds of Dalarnia que actualmente la tenemos en el Launch Pool y podemos ir ganando esta criptomoneda de forma gratis con nuestros BNB o BUSD y algunos juegos más que realmente merecen bastante la pena para poder operar dentro de esta opción de Binance vamos a necesitar tener o BUSD el dólar digital del exchange por otro lado también tenemos el BNB o Ethereum tenemos estas tres monedas para poder operar dentro de este apartado simplemente teniendo estas monedas en tu billetera spot automáticamente las va a reconocer este apartado y vas a poder operar sin ningún tipo de problema y como nos enteramos de estos nuevos proyectos que van a ser listados en este apartado de Binance es muy fácil simplemente debemos seguir sus redes sociales oficiales debemos estar muy atentos porque esto normalmente lo anuncian de forma muy rápida es decir hay un corto periodo de tiempo entre el anuncio y la venta pública es por ello que debemos estar muy muy atentos porque como ya he dicho se agotan en cuestión de segundos importante seguir sus redes sociales y estar muy atento nosotros estamos muy activos estamos muy a la última en toda la información que consideramos importante y es por ello que te animo a que te suscribas al canal y también que entres a nuestro canal y grupo de telegram que te dejaré abajo en la descripción del vídeo es todo completamente gratis nunca te vamos a pedir absolutamente nada si alguien te lo está pidiendo es un suplantador de nuestra identidad nosotros nunca pedimos nada todo nuestro contenido es completamente gratis para toda la comunidad poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like que te suscribas al canal es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando más y mejor contenido por último recuerda que hacemos un sorteo mensual en dogecoin y para participar es muy fácil simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre las egos de vainas y al final tu dirección de billetera de dogecoin a final de mes realizaremos el sorteo en el vídeo que más comentarios tenga y repartiremos los dogecoin todavía tenemos el sorteo de scan defy vamos a regalar 10.000 tokens scan han subido bastante de valor y los vamos a repartir a final de noviembre está todo explicado en el vídeo de scan defy espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto